Con el gran Jener Valencia, vamos con todo Qué tal fuerza tienen los chiquillos, no sé, creo que si son avanzados, obviamente que están mis brothers y están entrenando Y así que nada menos que, vamos a empezar a ver los entrenamientos de los brothers ¿Cuántos kilos tiene eso? Tiene 8 kilos 8 kilos, está haciendo 8 kilos en forma diamante planchas Así que no sé, creo que le llaman flexiones también, así que creo que va a ser ¿Cuántas planchas va a ser amigo? Nos hace 15 diamantes y 15 abiertas 15 diamantes y 15 abiertas Así se entrena en el parque más conocido como JH y también es Jorge Chávez Estamos acá tempranito entrenando, así que toda la gente y la juventud viene a entrenar Don't hurt We're about to turn it down Don't hurt Don't hurt We're about to turn it down Tumbo, 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 tumbo We're about to tumble 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!